¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina, otra vez, otro vídeo. Ya os dije que os lo dividía en dos para que no os liaseis demasiado. Empezamos con las noticias de MotoGP. ¿Qué tal gente motera? Libre a Viñales. Esto tiene un beneficio para Viñales incalculable, que es que a partir de ya puede subirse en la Aprilia. Que hasta ahora no podía, hasta que no terminase el contrato, que era a fin de año, el 31 de diciembre. Es decir, hasta el año 2022, Viñales no se podía subir a la Aprilia. Ahora sí, porque han roto el contrato, tanto Yamaha como Viñales. Hay una cosa clara, Yamaha son unos caballeros, porque si hubieran querido hacerle la coña a Viñales, lo hubiesen tenido ahí parado más de medio año. Bien, por Yamaha que se han comportado como Dios manda. Lynn Jarvis lo dice claro, que bueno, que prescinden del contrato. Y Lynn Jarvis comenta que en Asen, Yamaha y Viñales ya anunciaron la decisión mutua de acortar el programa original 21-22 y terminado a finales de 2021. Tanto el piloto como el equipo se comprometieron a continuar hasta el final de la temporada actual con el equipo garantizando su total apoyo y el piloto poniendo su máximo empeño para que pudiéramos terminar el proyecto con estilo. Leo textualmente, para que no haya dudas. Lamentablemente en el Gran Premio de Estirio, bueno, lo que ya sabemos todos, lo que pasó con Viñales, la consideración de ambas partes, se tomó de decisión mutua, que sería mejor terminar la asociación antes. El director, ya para terminar, agradece al piloto los buenos recuerdos que deja Yamaha y le expresa su sincero agradecimiento de Yamaha a Maverick. Por supuesto, Lynn Jarvis no ha tomado esta decisión. Esta decisión de romper el contrato ha sido de Iwata, de los japoneses, está clarísimo. Y se han comportado como señores, como lo que son, sí señor. Se han comportado como señores. Porque otros, si fuesen de... no fuesen japoneses, fuesen de otra nacionalidad latina, por ejemplo, hubiesen intentado joder más a Viñales. Sin embargo, han roto el contrato y Viñales queda libre. Yamaha continuará apreciando los buenos recuerdos y apreciando el trabajo que ambas partes pusieron en los cuatro años y medio que pasaron juntos. Que nos trajeron ocho victorias en carreras, referiéndose a Maverick solamente, 24 podios, dos terceros lugares en la clasificación general de pilotos del 17 y del 19. Para finalizar, Lynn expresa, le deseamos a Maverick lo mejor en sus proyectos futuros. Sí señor. Estos son unos caballeros. Por fin, Maverick se beneficia de algo que yo había comentado que podría estar todos estos meses sin tocar moto. Con lo cual, iba a estar bastante fastidiado a la hora de coger la Aprilia. En otro orden de cosas, ya dejando a Viñales y Yamaha aparte, porque ya sabemos que se divorcian y punto. Y ahora ya puede pilotar una moto a Aprilia o la que le dé la gana en este momento, Viñales. En otro orden de cosas, Onda se ha manifestado que están intentando mejorar la moto y cuentan siempre para ello con Mark Márquez. Dicen que saben dónde está el problema de la onda. El problema de la onda es la potencia y la entrega de potencia a la rueda. Lógicamente, y la entrega de potencia de la rueda al suelo, por así decirlo también. Entonces, que están trabajando sobre ello y que cuentan con Mark Márquez para eso. Mark Márquez ha cambiado un poco, si os fijáis, el pilotaje de antes. Ya no derrapa tanto, va más por la línea. Probablemente, si pule un poquitín ese tipo de pilotaje, será más efectivo, porque cuando derrapas pierdes tiempo. Entonces, esto lo están aprovechando también los de Onda para adecuar ese motor a menos derrapada y más potencia aplicada al suelo. En fin, que siguen contando con Mark Márquez, que Márquez está ahí y que Márquez va a ser la cabeza de punta de la Onda de GP. Por otro lado, Paul Espargaró no está muy contento porque todavía no se adecúa mucho a la moto, pero bueno, ahí está intentando trabajar con la moto. A ver si salen bien las cosas en Onda y volvemos a ver la Onda de hace unos cuantos años ya, de 4 o 5 años atrás, donde lo ganaba todo o casi todo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero no tener que hacer otro vídeo hoy, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal!